Durante una noche lluviosa, una misteriosa mujer camina por las calles abrazada a su bebé recién nacido. Mientras unos misteriosos hombres la buscan, la mujer misteriosa descansa, cubriéndose de la lluvia cuando otra mujer aparece y le pregunta qué es lo que está haciendo. La mujer le dice a la mujer misteriosa que se vaya a su casa. Así la mujer misteriosa le pide a la otra que cuide un momento a su bebé, mientras ella va a buscar un poco de leche para su hijo. La señora se queda con el bebé, mientras la madre desaparece en medio de la noche y a lo lejos se ven unas misteriosas explosiones. 18 años después, el niño, ahora un joven adulto llamado Lushu, visita un festival junto a su hermanastra, Lushia Yu, que le pide unos dulces. Pero Lushu le responde que solo vinieron a comprar algo de ropa y que si gastan dinero de forma irresponsable, no tendrán dinero para pagar el semestre de la escuela de la joven. Sin embargo, el prota cede ante la presión de su hermana y la termina comprando unos dulces. Mientras caminan por el festival, el prota escucha hablar a las personas acerca de diferentes sucesos que involucran seres humanos, realizando proezas sobrenaturales y le parece curioso que esos rumores son cada vez más y más comunes. Los dos hermanos van a ver un espectáculo donde un mago realiza trucos con fuego, aunque Lushu no puede verlo debido a que la multitud lo tapa. Así, nuestro héroe logra colarse delante de la multitud, cuando de repente es sorprendido por las llamas que el mago callejero invoca. Lo que provoca que en unos segundos el tiempo se detenga a su alrededor y una magia proveniente de un amuleto que su madre le dejó lo cubra. Sin entender que ha pasado, el prota continúa mirando el show, preguntándose si las llamas del mago son un truco o si es magia de verdad. Luego, los dos hermanos se escabullen detrás del escenario, con la idea de que el mago les enseñe un par de trucos, pero se sorprenden cuando al llegar, un grupo de personas misteriosas disparan al mago con un dardo tranquilizante. Los hombres misteriosos descubren a los protas, que le dicen que estaban buscando el baño. Los hombres misteriosos, por otro lado, le dicen que el circo no estaba legal y por eso se llevaba al mago para interrogarlo. Así, todos siguen su camino, aunque ninguno creyó la historia del otro. Mientras los dos hermanos intentan alejarse del lugar, son interceptados por el misterioso Shi Wei, que le pregunta qué pasó detrás de la carpa, pero ellos les ignoran y siguen su camino. Ya que el prota sospecha que el mago tenía poderes de verdad, y los hombres misteriosos no eran fuerzas de seguridad. De regreso a casa, los dos hermanos conversan acerca del estado del mundo y la posibilidad de que haya personas especiales. Los dos se preguntan qué pasaría si él fuera uno de ellos, y él responde que lucharía contra ellos y los vencería, pero ella le recuerda que él siempre ha sido muy débil y sería derrotado. Luego, en casa de Lu Xiaoyu, mira la televisión y ve noticias acerca de las personas con habilidades especiales mientras Lu Shu hace la cena. Debido a la falta de ingredientes, el prota tiene que ir a comprar fideos en medio del frío, y recuerda su infancia junto a su hermana, con quien huirá del orfanato. Lu Shu camina tan distraído que no ve el camión acercarse y es atropellado. Todo se vuelve negro, y Lu Shu se encuentra a sí mismo flotando en un limbo. De repente, sus poderes se activan y regresan a la vida con la capacidad de ver estadísticas en los demás y regresan a casa, donde descubre que no tienen ninguna herida. Luego, el muchacho analiza sus nuevas habilidades, que se muestran en forma de un holograma que le da premios a cambio de un precio, ya que cuando interactúa con alguien, gana puntos que puede cambiar por habilidades, pero desperdicia a las que tienen una ruleta. Sin embargo, se da cuenta de que sus habilidades ocultan algo más. Por la noche, todo vuelve a la normalidad, excepto que nuestros protas son visitados por los hombres misteriosos de la feria que invaden el techo de su hogar. Sobre el tejado de su casa, un asustado Lu Shu reconoce de inmediato a los hombres misteriosos e intenta huir, pero rápidamente es descubierto por los hombres, que le preguntan qué es lo que está haciendo en el techo de su casa esas horas, a lo que responde que vive ahí y estaba buscando frutos secos. Uno de los hombres le dice al líder que el prota es un normal y el líder lo deja ir, advirtiéndole que los tejados son peligrosos a esa hora de la noche. Lu Shu regresa a casa mientras los hombres se retiran, pero se da cuenta de que por alguna razón, él sí pudo sentir que eran personas especiales, pero ellos no pudieron detectarlo a él. De repente, cuando parece que el peligro ha pasado, un hombre cae del cielo justo en la puerta de nuestros protas, quienes lo reconocen como el mago de fuego. El mago parece débil y Lu Shu deduce que podría ser el responsable del incendio que sale en las noticias, ya que probablemente lo ocasionó para huir. También se da cuenta de que el mago está fingiendo estar desmayado, ya que puede ver sus estadísticas y se da cuenta de que le da puntos cada vez que lo hace enojar. Así, el prota se da cuenta de que su poder consiste en absorber energía de la gente a la que la molesta. Mientras más molesto e incómodo los ponga, más poder recibe, que luego puede canjear por habilidades especiales en la ruleta mágica. Así, el prota se enojará al mago, que intenta quemarlo con sus poderes, pero por alguna razón no tiene efecto alguno sobre Lu Shu, que no siente nada. Viendo que podría estar frente a alguien mucho más poderoso que él, el mago da las gracias y se aleja de la casa. Luego en su habitación, el prota absorbe una pastilla, producto de la energía acumulada y descubre que tiene superfuerza. Ya habiendo descubierto cómo sus poderes funcionan, Lu Shu se dedica a recolectar energía negativa y que mejor que esto en el chat grupal de la escuela, por lo que envió un mensaje y rápidamente es odiado por todo el mundo. Al otro día, antes de ir a la escuela, nuestro prota vende huevos para poder mantenerse tanto él como su hermana. Mientras sus compañeros van a la escuela, algunos les ignoran, otros le molestan debido a su naturaleza humilde, pero ahora con su nueva habilidad, el prota es capaz de molestarlos él a ellos y de paso juntar algo de poder. Finalmente, el prota logra engañar a uno de sus compañeros que le compre todos los huevos, ayudando por su compañera la callada y hermosa Kau Kinshi. Luego, en clase sus compañeros ven un video que no solo corrobora la existencia de personas con superpoderes, sino que enumera una clasificación para los mismos, por lo que nuestro prota descubre que él es una clase F, poseedor de su superfuerza. Justo en ese momento, los chicos se enteran que uno de sus compañeros ha despertado sus habilidades y se ha vuelto agresivo después de que tras un análisis de sangre obligatorio se descubriera que es una persona especial. Los hombres de negro, como Lushu, los llama y llegan a la escuela para lidiar con el superhumano, y el prota va a ver y de paso descubre que Kau Kinshi también tiene habilidades, pero las oculta. En la azotea de la escuela, el alumno amenaza con lanzar a una de sus profesoras al vacío, pero Lushu lo distrae y el muchacho es rápidamente detenido por los hombres de negro. Luego de este incidente, Lushu regresa al salón de clase solo para descubrir que en su clase también están haciendo análisis de sangre, y aunque intenta escaparse usando una excusa, fracasa, y se tiene que hacer el examen lo mismo. De regreso a casa, Lushu se encuentra nuevamente con Jiwei, pero de nuevo la ignora. Esa noche, el prota usa sus habilidades de rureta para invocar una fruta mágica que cura la salud de su hermana, que tenía una gripe. Al otro día, los resultados de los análisis de sangre se revelan, y el profesor da un análisis del alumno que ha salido positivo, además de presentarles a el maestro Shi Fei, que le educará al respecto. Lushu se preocupa un poco cuando ve que Shi Fei es la misma persona que estaban en el tejado días anteriores, ya que no sabe qué se trae entre manos. El profesor da la lista entre los que se encuentran Kao Kinshi y, para sorpresa de todos, Lushu. Mientras tanto, en otra parte del mundo, un misterioso hombre lucha contra dos personas con superpoderes en medio de un páramo desierto y es capaz de derrotarles con facilidad. Al otro día, mientras los hombres de negro se instalan en la escuela, un nuevo alumno con habilidades llega a la clase de Lushu. Su nombre es Yan Shu Ji, y se siente al lado de nuestro prota, ya que desde que descubrió que la fuente de sus poderes es molestar a los demás, se ha vuelto un pesado y nadie lo soporta, pero el chico nuevo no lo conoce aún. Por las noches, los alumnos especiales toman clases en el auditorio de la escuela, donde Shi Fei le explica acerca de la naturaleza de sus poderes, que al parecer proviene de un misterioso elemento conocido como Knack. Al parecer, el Knack proviene del cielo y siempre existió en pequeñas dosis, pero últimamente está bañando el planeta, lo que provocó el ascenso de los superhumanos. Además, aquellos con habilidades especiales también son capaces de cultivar el misterioso elemento, lo que les permitirá ir subiendo de nivel. Cuando el Knack, en su estado líquido, entra en contacto con la sangre de una persona especial, se vuelve de color negro. Mientras más negro, más poderoso es la persona, y el de Lu Shu es el menos negro de todos. El delegado de la clase que le gusta burlarse de nuestro prota testea como el más fuerte de los alumnos, lo que provoca que se burle de nuestro prota. Yang Shuji le pregunta al prota si eso no le molesta, pero él dice que no hay problema, además se burla del delegado haciéndolo enojar y absorbiendo su energía negativa. En casa, el prota se da cuenta de que cuando le hicieron el test, había comido una fruta de purificación, y eso provocó que sus resultados sean tan bajos, algo que le tranquiliza ya que no sabe qué harían los hombres de negro si descubrieran el verdadero nivel de sus habilidades. También descubre que la fruta de purificación no estará disponible en la sección de sorteos, pero sí en la tienda, porque puede comprarla de ser necesario. Esto también tiene otra ventaja, ya que el espacio que era para la fruta ahora lo ocupará un nuevo elemento. Así, es capaz de no solo invocar varios platos de tofu apestoso, sino que también invoca un pergamino que le da poderes de Lushia Yu. Luego en su habitación, el prota también es capaz de invocar un cuchillo mágico, que se agrega a su siempre creciente arsenal de habilidades. Al otro día, en la escuela se corren rumores de que algunas personas con superpoderes estarían organizando para cometer crímenes, por lo que el delegado le dice al grupo que la escuela debería formar un equipo de héroes e incluso invitar a Lushu, por más débil que sea, pero el prota se burla de ellos. Esa noche, en la clase especial, Shifei le presenta a los alumnos las piedras espirituales que les permitirán cultivar más magia y así aumentar su poder. Sin embargo, en casa, el prota descubre que su poder es tan crudo que la piedra no es capaz de canalizarlo, así que no sabe cómo le explicará eso a Shifei. Al otro día, de regreso a la escuela, el prota se cruza con su vecino, que practica con su espada, el anciano se ofrece a entrenarle, pero el muchacho se niega y sigue con su día. En la escuela, el prota se educa un poco más cerca de las piedras espirituales, despierta su superfuerza delante de sus compañeros y hace averiguaciones acerca del grupo al que pertenece, Shifei. Por la noche, un grupo de hombres misteriosos visitan al anciano vecino del prota y Lushu se da cuenta de que el hombre es mucho más de lo que parece. Al otro día, el prota decide mejorar un poco sus habilidades y le pregunta al anciano dónde aprendió es Grisma. El hombre le responde que no solo sabe eso y que sabe muchas cosas más, la que está dispuesto a enseñar y Lushu acepta, pero en realidad estaba un tutor para su hermana mientras él continúa trabajando. En la escuela, muchos alumnos se encuentran alarmante en la velocidad con lo que muchos superhumanos utilizan sus poderes para el mal. Pero Lushu tiene otra cosa en mente, ya que sigue recolectando energía negativa del anciano y ni siquiera lo tiene frente. También descubre que de todos los alumnos especiales, la mejor es Kau Kinshi cuya habilidad con las piedras espirituales la convierten en la más poderosa de los cosechadores. De regreso a casa, el prota encuentra a su hermana y al anciano discutiendo cerca de las matemáticas, lo que le frustra al anciano, lo que genera energía negativa y eso es más poder para el prota, que descubre que su hermana es capaz de generar energía negativa, pero que la absorbe él, algo que es muy conveniente, más conocimiento de habilidad de Lua Shiyu, de hacer enojar a todos alrededor. Habiendo finalizado la tutoría con Lushu a Yu, el anciano procede a enseñarle esgrisma a Lushu, que le explica que tanto entrenamiento no es necesario cuando ya despertó su superfuerza, pero el hombre le explica que el esgrisma y el poder va más allá de la fuerza, y se lo demuestra absorbiendo energía de unos pájaros y convirtiendo una simple hoja de papel en una filosa espada. Esa motiva a Lushu a entrenar, y con el paso del tiempo se va volviendo bueno en el tema. Luego, durante un descanso, los dos conversan y el anciano le hace la del tío Ben, y le comenta que a medida que se vaya siendo más poderoso, tendrá más responsabilidades y le pregunta qué tan poderoso quiere ser. Lushu le responde que no lo sabe aún, ya que no quiere responsabilidades ni cuidar a otra persona que no sea su hermana, ya que desde pequeño siempre fueron ellos contra el mundo y eso no piensa cambiar. El anciano entiende la forma de pensar del muchacho y lo deja en paz, pero no sin antes pedirle un favor. Al otro día, mientras está en la escuela, Lushu siente una extraña presencia y corre de regreso a casa, donde encuentra un misterioso hombre de blanco hablando con el anciano y pidiendo que se una a su causa, tal como había hecho el hombre de negro noche anteriores. El hombre de blanco parece ser mejor persona, pero Lushu no se convence, ya que nota algo sospechoso en él. Luego, por la noche, tanto el prota como su hermana suben nuevamente el nivel. Él ahora es invulnerable, y Lushu es capaz de crear construcciones de animales muertos, como si fueran fantasmas de energía negra, pero solo uno a la vez. Los dos van a un matadero y luego en casa. Lushu y Aoyu invoca el espíritu de un cerdo, solo para que Lushu compruebe si puede matarlo de nuevo, cosa que logra utilizando su cuchillo especial. Por la noche, los dos hermanos observan un noticiero, donde un grupo de especiales está provocando disturbios y luchando contra las autoridades, por lo que decide ir a echar un vistazo. Lushu y Aoyu también quiere ir, y aunque el prota se niega, ella le convence diciéndole que no se entrometerá. Así los dos se dirigen al puente de la ciudad, donde un comando de hombres de negro, liderados por Shifei, luchan contra un grupo de superhumanos y su intimidante, Lider. Los hombres de negro luchan contra los delincuentes, pero lo que a los villanos le falta de entrenamiento le sobra en poder, por lo que resulta ser un desafío más grande de lo esperado. Lushu y su hermano observan a lo lejos la pelea. Los hombres de negro son habilidosos y trabajan en equipo, incluso acabando con alguno de los villanos, pero se confían y los superhumanos son capaces de acabar con dos hombres de negro antes de huir. Lushu, que quiere saber cómo sigue la cosa y tratar de ayudar, le pide a su hermana que regrese a casa, y a regañadientes, Lushu Aoyu acepta retirarse. El prota sigue a los ladrones a un edificio abandonado, que está rodeado por la policía, y alguno de los ladrones dice que lo mejor sería entregarse, pero el líder le garantiza que los hará escapar, y se enfrenta nuevamente a la policía y los hombres de negro. El líder criminal está a punto de escapar, pero uno de los hombres de negro le hiere y lo inmoviliza. Sin embargo, la victoria es momentánea, porque los hombres de negro son capaces de ver a Lushu algo no demasiado difícil, ya que lo cubre un brillo azul. Los hombres de negro no lo reconocen, y le confunden como uno de los delincuentes, lo que reinicia la batalla. Y aunque Lushu es mucho más poderoso, los hombres de negro tienen la ventaja numérica, por lo que el prota se tiene que esforzar extra, lo que termina provocando una explosión que hiere a varios miembros de la fuerza de seguridad. El líder criminal que ha sobrevivido cree que Lushu está de su lado, pero el prota rápidamente lo corrige, derrotándolo con un cuchillo mágico. Viendo el problema que ha ocasionado, Lushu decide regresar a casa, esperando que nadie le haya reconocido. Cuando regresa a casa, una preocupada Lushu lo recibe, y el prota le asegura que está bien, además de comentarle de que van a salir un rato, ya que quiere probar algo. Así los dos terminan en un callejón, donde Lushu absorbe el espíritu de un fallecido, pero a diferencia del cerdo, no es capaz de invocarlo, ya que para eso necesita subir de nivel, algo que promete que pronto logrará. Luego los dos van a cenar, y Lushu le dice a su hermana que está preocupado por su bienestar, y que tal vez lo mejor sería que ella volviera al orfanato. Esto hiere profundamente a Lushu a Yu, ya que se larga a llorar, ya que siente que su hermano, la única persona en el mundo que siempre ha estado a su lado, le está rechazando, por lo que el prota le promete que siempre estarán juntos, y tendrán el hogar que merecen. En otro lugar de la ciudad, el grupo misterioso que quiere reclutar al vecino del prota, analiza la batalla que sucedió esa noche, y descubre la presencia de un cultivador clase C, pero no saben quién es, debido a que Lushu puede ocultar su identidad, pero los altos rangos insisten en localizarlo, antes que lo hagan sus contentes, por lo que le dan a uno de ellos esa misión. Tiempo después, Lushu a Yu despierta en medio de la noche, y va a la habitación del prota con una sorpresa, ya que ha sido capaz de invocar al espíritu de líder de la banda criminal, tal como lo había prometido. La niña ahora no solo tiene un guardaespaldas super poderoso, aparte de su hermano, sino que también ha accedido a algunos de sus recuerdos, por lo que sabe dónde está el botín robado. Lushu a Yu insiste en ir a buscar el botín, pero Lushu le explica que aunque lo van a ir a buscar, no es para agarrárselo, sino para devolverlo. Esto enoja a la niña, ya que quiere el dinero para poder comprar una casa, pero él le dice que eso va a suceder, pero le pide un poco más de tiempo. Al otro día, en la escuela hay rumores de cambio, un nuevo director se hará presente para tomar un servicio, y descubrimos que es nada más y nada menos que el hombre de la organización misteriosa en la que trabajaba Shifei. Pero a diferencia de este último, Li Ji Xiao tiene una actitud más tranquila, y está más ocupado pensando en cómo ganar dinero estafando a los demás, algo que el prota nota de inmediato, además de notar que tiene un gran poder. Lushu más tarde, descubre que puede vender cristales cargados por altos precios gracias a Jian Shuji, y consigue hacer algo de dinero para así ahorrar y cumplir la promesa que hizo su hermana. Así, el muchacho logra juntar algo de dinero y cumple su promesa de la casa, diciéndole a su hermana que pronto tendrá la suya. Además, le regala un teléfono celular para alguna emergencia. Por otro lado, Li Ji Xiao visita al vecino de nuestro prota, corroborando que el anciano no haya elegido el bando equivocado en la próxima pelea que ha de venir, y el anciano le responde que se mantiene firme en su neutralidad. Al otro día, Li Ji Xiao se encuentra nuevamente con el prota, e intenta estafarle un poco de comida, pero cuando uno de los vendedores le reprende, el director cambia de opinión y se retira. Así otro día finaliza, y nuestro prota regresa a casa a descansar con su hermana menor. Por la noche, la clase de chicos especiales recorre un camino abandonado en camiones blindados, con el ambiente cargado de tensión y expectativa. Lu Shu, intrigado por la situación, rompe el silencio y pregunta hacia dónde se dirigen. Ji An Shuji, compañero y amigo de Lu Shu, le explica que el grupo se dirige a un lugar conocido como las ruinas. El gobierno ha decidido enviar a estos estudiantes en su calidad de novatos, para que se encarguen de proteger los alrededores mientras los expertos se adentran en la misteriosa estructura. Las ruinas, según se dice, son construcciones antiguas de origen desconocido. Algunos afirman que proviene de una civilización extraterrestre, mientras que otros sostienen que se trata de algo aún más enigmático, algo que desafía las leyes de la naturaleza. Lo cierto es que las ruinas aparecen de forma impredecible, surgiendo en cualquier lugar del mundo sin previo aviso, y como si se materializara de la nada. Estos lugares han captado la atención del gobierno, y organizaciones de todo el planeta, debido a los inmensos tesoros que guardan en su interior. Dentro de las ruinas, los exploradores pueden encontrar poderosas armas, herramientas mágicas y artefactos que desafían la compresión humana. Sin embargo, no todo es maravilla, ya que estos lugares también albergan peligros mortales, criaturas hostiles y trampas que pueden acabar con cualquiera que no esté preparado. El centro de cada ruina es lo que más atrae a los exploradores, el ojo de la matriz. Este objeto, además de otorgar un poder inimaginable a quien lo posea, tiene la capacidad de cerrar la ruina para siempre. Sin embargo, obtenerlo no es tarea fácil. La lucha por el ojo de la matriz es feroz, y muchas vidas se han perdido en el intento. Jian Shuji le cuenta a Lushu que según las leyendas, solo unas ruinas han sido abiertas en tiempos recientes. Aquella vez, guerreros de todo el mundo se enfrentaron en una batalla épica por el ojo de la matriz. El vencedor fue un hombre misterioso, un superhumano de poderes legendarios, conocido como parte de los hombres de negro, también llamados Tianluo. Lo más impactante es que este hombre posee la forma de una espada, una de las armas más poderosas jamás vistas. Este relato deja a Lushu pensativo, imaginando el poder y la gloria que deben acompañar a aquel individuo. Finalmente, el grupo llega al campamento cerca de las ruinas. A los estudiantes se les da de comer y se les explica la importancia de la misión. Aunque oficialmente están allí como parte de su entrenamiento, todos saben que la verdadera razón es proteger el perímetro de las ruinas, mientras los expertos hacen su trabajo en el interior. La misión es sumamente delicada y debe mantenerse en secreto. Durante la cena, uno de los estudiantes se destaca por su arrogancia, rehusándose a sentarse en el suelo como el resto. En lugar de adaptarse a la situación, exige una silla, mostrando desprecio por sus compañeros. Lushu, que no tolera a las personas que se creen superiores, no duda en darle una bofetada que los deje inconsciente. Este acto, lejos de acarrearle problemas, parece impresionar a algunos, incluido Shifei, un superior que había notado las actitudes desagradables del estudiante. Esa noche, el grupo se dedica a meditar y cultivar energía, una práctica común entre los chicos especiales. Sin embargo, el método de cultivo de Lushu es diferente al de los demás. Su sistema se basa en energía negativa, lo que lo obligó a buscar irritar o molestar a alguien para así poder avanzar en su desarrollo. Aprovechando la oportunidad, Lushu decide fastidiar al delegado de la clase, obteniendo la energía negativa que tanto necesita. A la mañana siguiente, Lushu se sorprende al notar que en lugar de ser castigado por su bofetada de la noche anterior, recibe un trato preferencial. Le dan una ración extra de comida y hasta le ofrecen la tan solicitada silla, pero él lo rechaza, optando por sentarse en el suelo junto a sus amigos. Esta situación no hace más que aumentar su confianza y la de sus compañeros. Además, Lushu ha alcanzado un nuevo nivel en su cultivo, lo que lo hace sentir más poderoso y preparado para lo que sea que esté por venir. La calma del campamento se rompe cuando una densa niebla comienza a surgir de las ruinas, cubriendo rápidamente el lugar. Shifei, al ver la amenaza que representa, ordena a todos que huyan de inmediato. Sin embargo, para muchos de los estudiantes, incluyendo a Lushu, ya es demasiado tarde. La niebla espesa y misteriosa lo absorbe, separándolo de sus compañeros y arrojándolos a un entorno completamente diferente. Lushu despierta en medio de una montaña, desorientado y solo, sin tiempo para reaccionar. Un ser monstruoso, parecido a un zombie, lo ataca lanzándolo una hacha. Lushu, gracias a sus habilidades y reflejos, logra cortar la cabeza del zombie y derrotarlo. A medida que examina su entorno, se da cuenta de que ha sido transportado al interior de la ruina. Ahora, rodeado por una horda de zombies, debe luchar para sobrevivir. Los monstruos lo persiguen sin descanso, obligándolo a defender continuamente mientras busca una salida. En su camino, Lushu se encuentra con algunos de sus compañeros, quienes están siendo atacados por las mismas criaturas. Sin dudarlo, se une a la batalla, cortando la cabeza de los zombies y salvando así a sus amigos. Aunque su principal preocupación es encontrar a aquellos que aún no han visto, y el grupo decide que la mejor opción es quedarse juntos y esperar a lo que la ruina se cierre, ya que salir por su cuenta sería extremadamente peligroso. Pero Lushu no está dispuesto a quedarse quieto. Después de evaluar la situación, decide que su mejor opción es seguir explorando la ruina en busca de respuestas y demás compañeros que puedan necesitar su ayuda. Antes de partir, entrega su arma a sus amigos y le explica la mejor manera de derrotar a los esqueletos que lo atacan, dándoles una oportunidad de sobrevivir en su ausencia. Dentro de las ruinas, nuestro protagonista, Lushu, lucha incansablemente enfrentándose a hordas interminables de no muertos que parecen surgir de todos lados. Cada paso que da lo sumerge más en la incertidumbre, pues no tiene ni la menor idea de hacia dónde se dirige. Aunque su habilidad y destreza le permite mantenerse con vida, sabe que si no encuentra pronto una salida, o al menos una pista, podría quedarse atrapado en las ruinas para siempre. El temor de morir allí solo aumenta su determinación de encontrar el ojo de la matriz, el único artefacto que podría llevar las ruinas y garantizar su supervivencia. Mientras avanza, Lushu sigue un rastro extraño, una hilera de buitres que se desplazan en el cielo, como si estuvieran atraídos por algo en particular. Intrigado, decide seguirlos, hasta que finalmente encuentra el cuerpo sin vida de uno de sus compañeros. El cadáver que yace en el suelo no es de cualquiera, sino del estudiante que durante la cena en el campamento había exigido una silla, en lugar de sentarse en el suelo como el resto. Lushu, al verlo, siente una mezcla de compasión y frialdad. Sabe que no puede hacer nada por él, pero la visión del cuerpo le recuerda lo frágil que es la vida en este lugar. Decidido a no tener el mismo destino, Lushu se promete a sí mismo que no morirá allí y que encontrará el ojo de la matriz para salir con vida. Con este propósito en mente, Lushu empieza a correr, alejándose del cuerpo y sumergiéndose aún más en la vasta extensión de la ruina, un territorio hostil donde nada parece tener sentido. Después de un tiempo corriendo en medio de la nada, algo en el cielo llama su atención. Una luz roja brilla a lo lejos. Pensando que podría tratarse de un enemigo, se prepara para atacar, pero al acercarse se da cuenta de que no es lo que esperaba. La luz no proviene de un enemigo, sino de una bengala disparada por otro estudiante. Este evento desconcierta a Lushu, porque alguien dispararía una bengala en medio de una ruina tan peligrosa. Además, la pistola de bengalas utilizada no es cualquier arma, sino una de la última generación, algo que parece demasiado avanzado para un simple estudiante. Esta observación despierta en Lushu una profunda sospecha. Tal vez no todos en el campamento eran realmente estudiantes, como él había creído hasta ahora. No tarda mucho en descubrir la verdad. El muchacho de cabello rubio que disparó la bengala no es un estudiante ordinario. En realidad es miembro de un grupo de élite, una organización misteriosa cuyo objetivo principal es capturar el ojo de la matriz a cualquier costo. Para este grupo, los estudiantes y su misión no son más que una fachada. Lushu comprende que está ante un espía y sabiendo lo peligroso que puede ser, decide jugar su propio juego. Fingiendo ser el delegado de la clase, Lushu le hace creer al rubio que él es mucho más débil de lo que en realidad es. Una estrategia para desviar cualquier sospecha y reducir las expectativas del espía. El rubio, que parece ansioso por cumplir con su misión, le sugiere a Lushu que busca a sus compañeros. Sin embargo, en lugar de hacerlo, Lushu insiste en seguirlo, lo que molesta a Rubio. Durante todo el trayecto juntos, Lushu no pierde oportunidad de irritar a Rubio, aprovechando su método de cultivo basado en la energía negativa. Cuanto más molesto está su compañero, más fuerte se siente Lushu, ya que absorbe esta energía para incrementar su poder. La tensión entre ambos crece, hasta que después de haber combatido contra un ejército de zombies y de haber pasado hambre durante varios días, el rubio llega al límite de su paciencia. En un estallido de ira, el espía ataca a Lushu utilizando una gran habilidad, demostrando ser un guerrero mucho más peligroso de lo que Lushu había anticipado. Sin embargo, en un enfrentamiento a muerte, Lushu logra defenderse y finalmente mata a Rubio en defensa propia. Al observar el cuerpo inerte de su oponente, Lushu se da cuenta de que se había enfrentado a alguien mucho más habilidoso de lo que había esperado, lo que le deja una sensación amarga de haber sido subestimado. Mientras los buitres comienzan a rondar nuevamente, esta vez atraídos por el cuerpo del espía, Lushu se promete a sí mismo que no dejará que la ruina sea su tumba. Piensa en su hermana a quien ha jurado volver a ver, y esto le da la fuerza necesaria para seguir adelante. No puede permitirse el lujo de descansar o lamentarse, aún queda mucho para hacer. Más tarde, Lushu llega a una zona boscosa dentro de la ruina, donde encuentra un árbol con manzanas. Con hambre y agotado, recibe a robar algunas para recuperarse. No obstante, al hacerlo, provoca la ira de unas ardillas, que sorprendentemente parece tener una inteligencia humana. Las pequeñas criaturas no toleran que alguien robe sus preciadas manzanas, y lo hace notar con su agresiva reacción. Aunque Lushu consigue escapar de las ardillas, este incidente le recuerda lo impredecibles y peligrosas que puede ser esta ruina. Poco después, Lushu se encuentra con una jauría de lobos, lo que le obliga a huir a toda velocidad. Corre largas distancias hasta que finalmente logra perder a los animales, pero la persecución lo deja exhausto. En su escape, tropieza con un grupo de estudiantes que había sido atacado previamente, y los mismos a los que le lanzó una hacha durante la pelea con los zombies. Estos estudiantes están gravemente heridos y hambrientos, sorprendidos al ver que Lushu parece ileso y además tiene comida. El grupo, desesperado por sobrevivir, ve en Lushu una figura fuerte y capaz y le ofrecen el liderazgo del grupo. Sin embargo, Lushu no está interesado en asumir esa responsabilidad. A pesar de sus súplicas, se niega a compartir tanto su comida como sus armas, lo que genera resentimiento entre los estudiantes. Este odio, lejos de afectarlo, aumenta su poder, ya que se alimenta de la energía negativa que provocan sus acciones. Después de descansar un poco y recargar energías, Lushu decide que es hora de seguir su camino. Su objetivo sigue siendo claro, encontrar el ojo de la matriz y regresar a casa con su hermana. Mientras Lushu explora las peligrosas ruinas, su mente no puede evitar divagar por unos momentos, pensando en su hermana y preguntándose cómo estará. La incertidumbre lo invade, pero sabe que no puede permitirse distraerse demasiado en un lugar tan hostil. De repente, sus pensamientos son interrumpidos bruscamente cuando uno muerto montado en un caballo aparece de la nada y lo ataca ferozmente. Este guerrero esqueleto resulta ser un oponente formidable. Aunque Lushu ha enfrentado numerosos enemigos antes, ninguno había demostrado tanta destreza en combate como este jinete. A pesar de sus mejores esfuerzos, Lushu se da cuenta de que no puede derrotarlo fácilmente. Sin embargo, en un movimiento hábil y rápido, logra arrebatarle la lanza antes de que lleguen los refuerzos. Los demás guerreros esqueletos se suman al ataque, lanzando una lluvia de flechas hacia Lushu. Sin embargo, nuestro protagonista, gracias a su agilidad, logra ponerse a cubierto, y para su fortuna, los esqueletos no lo persiguen. Al parecer, no lo consideran una amenaza suficiente como para continuar la caza. Lushu se da cuenta de que ha agregado una poderosa arma a su arsenal, la lanza del guerrero esqueleto. A partir de ese momento, la lanza se convierte en una herramienta esencial para su supervivencia, pues sabe que las armas convencionales no siempre son efectivas contra los enemigos de las ruinas. Más tarde, el grupo de She-Fei, que también explora las ruinas, se encuentra con los mismos guerreros esqueletos. Estos soldados no parecen estar controlados por ninguna voluntad propia, más bien parecen obedecer a un líder, lo que lleva a She-Fei y su equipo a idear un plan para derrotarlo. Sabiendo que las armas normales no tienen ningún efecto sobre los soldados esqueléticos, deciden usar un francotirador para acabar con el líder del grupo. She-Fei confía en que, al eliminar al líder, el resto de los soldados se dispersará, facilitando su destrucción. Cuando localizan un esqueleto sin lanza, asumen que debe ser el líder. Sin embargo, lo que She-Fei y su equipo desconocen es que ese esqueleto es en realidad el mismo al que Lushu le había robado la lanza, por lo que el disparo no tiene el efecto esperado. El ataque falla y el grupo de She-Fei se ve obligado a huir, habiendo desperdiciado su única oportunidad con el francotirador. Determinado a no fracasar nuevamente, She-Fei y su equipo deciden intentar de nuevo, pero esta vez planean tener una trampa a los esqueletos. Sin embargo, justo cuando están a punto de ejecutar su plan, descubren algo inesperado. Uno de los estudiantes se encuentra en el campo de batalla, alarmados deciden organizar un rescate para salvar al estudiante. No obstante, lo que ven los deja completamente sorprendidos. El estudiante que se encuentra en medio del combate no es otro que Lushu, y para su asombro lo ven enfrentándose solo a un batallón completo de soldados esqueletos. Los hombres de negro conocido como Tianluo observan la escena con incredualidad. A pesar de estar superado en número, Lushu demuestra una habilidad sobrehumana al derrotar a cada uno de los esqueletos con destreza y fuerza inigualables. Los estudiantes que observan también están impresionados, y algunos lo reconocen de inmediato. Comentan que recientemente despertó sus habilidades, lo que explicaría su extraordinario desempeño en la batalla. Mientras tanto, los soldados esqueletos derrotados pero no dispuestos a rendirse, comienzan a buscar frenéticamente al enemigo que tanto los ha molestado. Lushu por su parte se ha ocultado estratégicamente en los árboles, aprovechando el momento para recargar su energía. Sabe que necesita estar en su mejor forma si quiere salir con vida de esta situación. Después de tomarse un breve descanso, Lushu continúa su camino a través del páramo desolado. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que se dé cuenta de que ha caído en una trampa. Los guerreros esqueletos lo han rodeado, formando un círculo a su alrededor. Aunque la situación parece desfavorable, Lushu no se deja intimidar. A pesar de estar en clara desventaja numérica, enfrenta a los esqueletos con una confianza renovada. Con la lanza robada y su creciente poder, Lushu no solo es capaz de derrotar a los soldados comunes, sino también alier de los guerreros asegurando su victoria una vez más. Con sus enemigos derrotados, Lushu aprovecha el momento para meditar, recargando su energía y ascendiendo de nivel nuevamente. Su conexión con la energía negativa lo hace cada vez más poderoso, y siente que está más cerca de encontrar el ojo de la matriz y su único billete de salida de estas ruinas. Mientras tanto, los hombres de negro que han estado siguiendo el rastro de los cadáveres que Lushu ha dejado a su paso, comienzan a mostrar un interés especial en él. Ya no se preocupan tanto por encontrar el ojo de la matriz, ahora están más interesados en conocer a este misterioso joven que ha demostrado ser una fuerza imparable dentro de las ruinas. Lushu, al no ser consciente de que está siendo seguido, sigue explorando sin descanso. De repente, el grupo de Tianluo siente la presencia de más soldados esqueletos acercándose. Se preparan para emboscar a los nuevos enemigos, pero para su sorpresa, antes de que puedan actuar, un sobrecargado Lushu aparece en escena. Sin esfuerzo alguno, Lushu enfrenta a los soldados esqueléticos y los derrota con una facilidad impresionante, dejando atónitos a los hombres de negro que observan desde las sombras. Después de su aplastante victoria, Lushu se presenta ante los hombres de negro. El protagonista se reúne con el grupo de sobrevivientes que lo felicitan efusivamente por sus impresionantes habilidades en combate. Todos están asombrados por la destreza que ha demostrado al derrotar a los numerosos enemigos en las ruinas. Sin embargo, Lushu, sabiendo que es para tener más poder, necesita acumular energía negativa y rápidamente cambia su actitud. En lugar de disfrutar de los elogios, se convierte en una presencia molesta y negativa para todos. Con una sonrisa astuta, comienza a irritar a sus compañeros al anunciar que no compartiera sus armas con ellos. En lugar de trabajar en equipo y simplemente entregar las armas de manera gratuita, decide venderlas al mejor pastor. Esta actitud despierta el descontento de sus compañeros, pero Lushu, fiel a su naturaleza, se mantiene firme en su decisión, consciente de que esta situación le proporcionará la energía negativa que tanto necesita para seguir fortaleciéndose sus habilidades. De esta manera, Lushu se las arregla para intercambiar sus armas por diversos objetos de valor que los demás poseen, como relojes, joyería y otros artículos personales. Aunque a los profesores les molesta profundamente este comportamiento tan mercantilista, no pueden hacer nada al respecto ya que las armas le pertenecen a Lushu y técnicamente está en su derecho de hacer lo que quiera con ellas. Los docentes frustrados pero impotentes no tienen más remedio que permitirle seguir con sus transacciones comerciales, aunque esto crea tensión dentro del grupo. Mientras el grupo continúa su avance hacia el centro de las ruinas, se encuentra con un grupo de espectros que emergen de la oscuridad. Sin embargo, un lugar de enfrentarse a ellos en una batalla feroz. Los espectros, al sentir la poderosa energía que emana Lushu, el aura de Lushu es tan intimidante que los espectros, que suelen ser criaturas peligrosas, optan por huir rápidamente. Este inesperado giro sorprende a todos, ya que esperaban un enfrentamiento, pero al mismo tiempo les facilita su avance hacia el centro de las ruinas. En esta reunión, Lushu también escucha rumores sobre otro estudiante que se ha destacado enormemente en la lucha contra los enemigos de las ruinas. Se trata de Kao Kinshi, una chica que ha demostrado ser extremadamente talentosa y valiente en el combate. A diferencia de Lushu, Kao Kinshi no se molesta en vender las armas que le sobran, en cambio las regala a sus compañeros, ganándose respeto y admiración de todos. Este gesto solidario contrasta fuertemente con la actitud más interesada de Lushu, lo que provoca que algunos estudiantes lo mire con desdén. Durante este tiempo, Lushu también se encuentra con Jian Shuji y el resto de sus compañeros de clase. Uno de los estudiantes del grupo se le acerca y le pide una de sus armas pero propone comprarla a crédito, ya que no tiene suficiente para pagar en ese momento. Sin embargo, Lushu se niega rotundamente a aceptar el trato, primero porque no trabaja a crédito, algo que ha dejado claro desde el principio. Pero más importante aún, porque al examinar las estadísticas del estudiante, Lushu se da cuenta de algo sospechoso. Este alumno es en realidad otro espía infiltrado en el grupo. Durante la noche, mientras todos los estudiantes descansan, los espías del campamento se reúnen en secreto. Su objetivo es adentrarse con el gigantesco pozo en busca del preciado ojo de la matriz, el artefacto legendario que otorga un poder increíble a quien lo posea. Sin embargo, el estudiante que previamente intentó comprar un arma a crédito es interceptado por Lushu antes de que pueda unirse a los demás espías. Lushu lo confronta revelándole que sabe perfectamente que es un espía. Sin intención de pelear en ese momento, Lushu le propone un trato. Sugiere que en lugar de enfrentarse, trabajen juntos para encontrar el ojo de la matriz. Lo vendan y dividan las ganancias. El espía, viendo una oportunidad de sacar provecho, acepta la propuesta, aunque internamente plantea traicionar a Lushu en el momento adecuado. Este acto traicionero desencadena una violenta pelea entre ambos, ya que Lushu no está dispuesto a dejarse engañar. La batalla es rápida pero intensa, y ambos demuestran ser rivales formidables. Mientras tanto, los demás espías siguen avanzando por el pozo, acercándose cada vez más al ojo de la matriz, ajenos al enfrentamiento que está ocurriendo más atrás. En lugar de luchar contra el espía, Lushu decide tomar una decisión más astuta y efectiva. En lugar de enfrentarse en solitario, comienza a gritar, y desesperando a todos los estudiantes, y alertando a los hombres de negro sobre la presencia del espía. A medida que los gritos de Lushu resonaban por el campamento, los demás se levantan rápidamente, algunos sorprendidos y otros inmediatamente preparándose para una posible confrontación. Los hombres de negro liderados por el director de la escuela no tardan en acudir. Con la situación expuesta, el director decide no perder más tiempo y adelanta la exploración del pozo, un lugar peligroso y misterioso que hasta el momento había sido evitado. Entre los exploradores que descenderán al pozo, se encuentran guerreros experimentados y solo dos estudiantes, la talentosa Cao Qin Shi y por supuesto Lushu. El director, que es un hombre astuto, convence a Lushu para que las acompañe en esta peligrosa misión, ofreciéndole un trato que Lushu no puede rechazar. Aunque el objetivo oficial del grupo no es tomar el ojo de la matriz, en el interior del pozo se rumorea que hay grandes riquezas y tesoros que podrían cambiar sus vidas. Después de una dura y prolongada negociación entre Lushu y el director, ambos recuerdan dividir las ganancias obtenidas de manera equitativa, repartiéndolas al 50%. Este trato hace que Lushu acceda a unirse a la misión, confiando en que sacará buen provecho de la situación. Una vez que el grupo de exploradores desciende por el oscuro y profundo pozo, se encuentra con una escena impactante. Los espías, aquellos que habían intentado adelantarse al resto, para así obtener el ojo de la matriz, están todos muertos. Están sentados en un círculo como si estuvieran realizando algún tipo de ritual, pero sus cuerpos no muestran signos de violencia física. Aunque no saben exactamente qué les sucedió, todos comprenden rápidamente que su muerte fue resultado de la falta de preparación. Algo en las ruinas acabó con ellos, y la lección queda clara, aquellos que no estén listos para enfrentar los peligros de este lugar no sobrevivirán. El grupo de héroes continúa su camino, y finalmente llegan a la sala principal de la ruina. En cuanto entran, son recibidos por un ejército de esqueletos y fantasma, que sin perder tiempo comienzan a atacarlos. Los guerreros experimentados y Kao Kinshi se lanzan a la lucha, defendiendo con valentía al grupo. Pero algo curioso sucede. Los enemigos, a pesar de su agresividad, evitan atacar a Lushu. Al parecer, los fantasmas y esqueletos pueden sentir el inmenso poder de la espada de Lushu, que lleva consigo. Y este poder les inspira un temor abrumador. Aunque los demás luchan con todas sus fuerzas, Lushu permanece a salvo casi intocable, mientras los enemigos lo evitan deliberadamente. Sin embargo, la tranquilidad de Lushu no dura mucho. Mientras observa la batalla a su alrededor, se da cuenta de algo espeluznante. La muerte de los espías no fue causada directamente por la ruina, sino por su propio líder. El líder de los espías había absorbido las almas de sus compañeros, convirtiéndose en un fantasma poderoso y vengativo. Este ser no solo es más fuerte que los demás fantasmas que rodean la sala, sino que es capaz de atacar directamente a los hombres de negro. Lo más inquietante es que solo Lushu puede ver a este fantasma. Mientras el resto del grupo sigue luchando contra los esqueletos sin darse cuenta de la verdadera amenaza, Lushu es el único que puede enfrentarse al fantasma. Atraído por una fuerza misteriosa, algo que parece llamarlo desde lo profundo del castillo, Lushu decide alejarse del grupo. Ignorando la batalla que se desarrolla a su alrededor, sigue este extraño llamado hacia el interior del castillo, adentrándose en una área aún más peligrosa de las ruinas. Mientras avanza por los oscuros corredores, el fantasma lo sigue y Lushu sabe que el enfrentamiento es inevitable. Finalmente en una sala oculta dentro del castillo, Lushu se enfrenta cara a cara con el fantasma. El líder de los espías en un combate que decidirá el destino de ambos. La batalla es feroz, pero Lushu armado con su espada poderosa y su ingenio, logra derrotar al fantasma de una vez por todas. La criatura, habiendo absorbido las almas de sus compañeros, era más poderosa de lo que Lushu había anticipado, pero su victoria es decisiva. Tras derrotarlo, Lushu se da cuenta de que ha llegado al corazón mismo de las ruinas, un lugar que nadie había pisado antes. En la sala principal del castillo, algo llama su atención. Lushu toma el misterioso objeto sintiéndose de inmediato una oleada de poder recorrer su cuerpo. Apenas tiene tiempo para procesar lo que ha encontrado cuando algo extraordinario sucede. Justo en ese momento en que parecía que las fuerzas de los hombres del negro iban a ser derrotadas por el ejército de esqueletos y fantasma. El tiempo se detiene por completo. Las ruinas, que hasta ese momento eran el escenario de una feroz batalla, empiezan a desvanecerse ante sus ojos. Los guerreros espectrales, las trampas, los pasadizos y todo lo que componía este peligroso lugar desaparece como si nunca hubiera existido, devolviendo a todos a una especie de normalidad. Es como si las ruinas jamás hubieran estado allí. Cuando el tiempo vuelve a fluir, los hombres de negro, atónitos por lo que acaba de suceder, se apresuran a atender a los heridos. Aunque la batalla había sido intensa y varios de sus compañeros están gravemente heridos, algunos lograron salir ilesos. A estos últimos se les pega generosamente por las armas y artefactos que habían obtenido durante la incursión, ya que las reglas del gobierno prohíben que se las queden. Las armas recolectadas son demasiado peligrosas para estar en manos de civiles, por lo que son confiscadas y compensadas con dinero. Mientras tanto, todos en el campamento creen que Luxu ha muerto. Tras la misteriosa desaparición de las ruinas y el caos que siguió, no hay rastro de él, y su ausencia alimenta los rumores de su posible fallecimiento. Sin embargo, para sorpresa de todos, Luxu aparece de repente, irrumpiendo con una sonrisa triunfante y lo más importante, con un arsenal completo. Las armas que han conseguido durante la aventura no solo son poderosas, sino que representan una oportunidad de negocio. El joven está más que listo para hacer una fortuna vendiéndolas, lo que genera envidia y admiración a partes iguales entre los que lo ven. De regreso a casa, Luxu es recibido por su hermana Lu Xiaoyu, quien ha estado preocupada durante todo el tiempo que le estuvo dentro de las ruinas. Con los brazos cruzados y una expresión severa, lo reprende de inmediato por haberle hecho esperar tanto tiempo y por haberla angustiado. Sin embargo, la reprimenda dura poco. Luxu, siempre astuto, le ofrece algo de comer como una forma de disculpa, y el gesto consigue calmarla rápidamente. Su amor fraternal es fuerte, y aunque Lu Xiaoyu se preocupan constantemente por él, sabe que su hermano siempre vuelve a salvo, aunque sea de las situaciones más peligrosas. Así, los días vuelven a la normalidad para ambos, al menos en apariencia, cada uno retorna a su rutina. Luxu prueba sus nuevas habilidades, que han evolucionado gracias a su conexión con el objeto que encontró, el cual resulta ser el ojo de la matriz. Nadie sabe que él posee este poderoso artefacto, ni siquiera los hombres de negro, quienes siguen buscando pistas sobre su paradero. Las habilidades de Luxu han alcanzado un nuevo nivel, y él la perfecciona en secreto, sabiendo que este poder podría ser su ventaja en las luchas futuras. Por otro lado, los hombres de negro que han regresado a su base, se preparan para la inevitable guerra que está por venir. La desaparición de las ruinas y la extraña pausa en el tiempo, han despertado entre ellos la certeza de que algo mucho más grande se avecina. Su líder, junto con el resto de los altos mandos, comienza a planificar, consciente de que cuando el conflicto estalle, cada persona, cada ser con habilidades especiales, deberá elegir un bando. Será una lucha por el poder, y aquellos que tengan artefactos como el ojo de la matriz, jugarán un papel crucial en el desenlace. Mientras tanto, Luxu se mantiene en silencio, aunque en el mundo que lo rodea sigue girando. Él sabe que tiene en sus manos un objeto codiciado por muchos, un artefacto que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Con las promesas mayores desafío en el horizonte, Luxu se prepara, y consciente de que sus decisiones y su capacidad para así manejar el poder del ojo de la matriz, serán determinados en lo que está por venir. La calma que sigue su regreso es solo temporal, una tregua antes de la tormenta que se avecina. Luxu, Luxiao Yu y los hombres de negro están todos al borde de un conflicto mayor, donde las habilidades, las alianzas y el poder acumulado determinarán el futuro de todos. Así que ya saben, no se trata de solo salvar el mundo con habilidades increíbles, sino hacerlo con estilo. Y así finaliza el anime que tantas emociones nos han creado. Así que si te gustó esta serie, hámelo saber en los comentarios. Yo por mi parte me despido, hasta la próxima. Y como siempre recordándote que siempre estás a tiempo de suscribirte a mi canal y ser parte de esta maravillosa comunidad. Hasta la próxima.